Hola a todos y bienvenidos a Volta a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un revisado En este caso sería un revisado de un mapa de Minecraft y tal Y si se preguntan por qué no lo estoy revisando justo en el lanzador de Minecraft Es porque ya ven que este mapa es para el 1.8 y tal Bueno pues yo siempre juego en la 1.7.2 como todos saben Entonces cambie mi lanzador, la configuración de mi perfil a la 1.8 Después volví al 1.7.2 porque estaba jugando Y cuando volví al 1.8 pues no sé cuál es el problema con los libriles y tal Que no me vale ningún mundo y tal Así que pues voy a revisar eso, solo que ahorita ya se me hizo tarde Así que pues les voy a traer este revisado corto desde la misma página y tal El mapa la verdad está bastante, bastante genial No sé exactamente a quién se le ocurre hacer todo esto Pero es que cuando uno lo ve parece que solo es una casa y tal Pero no, es que tiene de todo A ver, vamos a ver si por aquí se ve Miren aquí tiene una de estas aldeas que él mismo hizo y la acercó Esto no sé qué es, pero esto es una esponja A mí mola eso O tiene una de estas Como esto, esto Y que justo se me olvida el nombre, ¿sabes? Pero es para que pongas aquí tu Con un bote Es como una Como si fuera un parque acuático y tal Y también tiene un templo faraónico Y aquí en el templo tiene un portal alendita También tiene esta pirámide y todo eso Es que la verdad me estaba quedando loco cuando estaba viendo el mapa Solo que justo ahorita pues me pasó eso y ya se hizo tarde La verdad, no es que de hecho podría haber el trailer Solo que no sé si me salte algún tipo de copyright Así que voy a ver todo Solo que voy a estar saltando el video y tal Para que no esté el video completo Y de hecho también lo iba a revisar con esta textura Sí, su arte Porque no lo iba a revisar con su video y tal Porque últimamente ya está, ya está dando problemas Ah, también por debajo Bueno, eso es justo lo que les iba a mostrar Aquí debajo tiene una zona donde tú puedes, este Es como un spawn Tú aquí arriba escoges cuál mob quieres aparecer y tal Por ejemplo, un esqueleto Y le das Justo cae Así que tú vas a ir para abajo Y pues empiezas a matar y tal Este, es un generador de experiencia También mola Sí, este, como decía Por debajo tiene muchos pasadizos estos para Este, con raiders y tal Para ir a cualquier lugar con mainframes Voy a ver si se ve en el video Creo que no Pero bueno Es que el mapa la verdad mola bastante Espero que se lo descanen Porque la verdad está súper genial O sea, donde sea que vas Hay algo, hay alguna construcción Y no construcciones de esas pequeñas No construcciones grandes De las que te quedas así como Bueno, ese chico que lo hizo O no tiene vida O duró un año haciendo todo eso Porque la verdad es bastante Bastante Y de hecho es que Es que me encantaría Hacerle un Un revisado con un video Solo que Ahorita justo ya se me acabó el tiempo y tal Y este Intente, intente, intente Y creo que lo debería hacer En algún tipo de problema Pero bueno Pues prácticamente esto sería todo Espero que se lo descarguen Les voy a dejar el link Aunque aquí ya sé El link del foro Este En la descripción del video y tal Para que Lo puntúen Y el link de descarga Del mapa Y tal Bueno pues esto sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay Revisado a Noticias Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!